El Justicia de Aragón se ha pronunciado sobre la compra de la pista de patinaje sobre hielo sintético. Según su informe, la comarca de Tarazona y el Moncayo no ha auxiliado al Justicia en la tramitación del presente expediente. En cuanto a la legalidad de la adquisición, no puede dar una opinión jurídica más amplia ya que desconoce el contenido íntegro del expediente. Los partidos de la oposición presentaron el año pasado una queja sobre la adquisición de la pista. Según su escrito, días antes de su puesta en marcha, en invierno del 2007, se aprobó el expediente de contratación que se concluyó sin formalizar el contrato. El 17 de diciembre de ese año, la Junta de Gobierno local acordó la contratación por procedimiento negociado y tramitación urgente del suministro de la pista. En el Consejo Comarcal de enero, la oposición rogó que la adjudicación quedara desierta, ya que no se habían presentado ofertas y también que se revisara la tramitación porque no se había procedido a la adjudicación del contrato. En noviembre de 2008, el Pleno Comarcal acordó un reconocimiento extrajudicial de créditos por el que se pagaba la pista con el voto en contra de la oposición. Para la justicia, la oferta fue presentada en marzo de 2008, con posterioridad al inicio de la prestación del servicio, por lo que se inició y concluyó la ejecución del contrato sin haberse formalizado este acto necesario por la ley. La oposición considera que la resolución les da la razón y deja claro que no se ha seguido el procedimiento establecido en la ley de contratos de las administraciones públicas. A su juicio, el equipo de gobierno ha mostrado el más absoluto desprecio a la justicia al no facilitar información. Por su parte, desde el equipo de gobierno rechazan esta interpretación y señalan que la justicia considera que el reconocimiento de crédito extraordinario no sería nulo de pleno derecho y que el foro adecuado para la labor de control a los equipos de gobierno están en los órganos de la comarca. Además, aluden a informes técnicos que avalan que únicamente existe una empresa a nivel nacional que fabrique esta pista ecológica. Nunca ha habido afán de lucro, solo algún retraso en el expediente aseguran desde el equipo de gobierno de la comarca.